Motivados esperando este momento que al fin se dio, así que mentalizados para el miércoles es un buen resultado. Sabemos que no estamos en una buena posición, así que el resultado del miércoles va a ser un envión anímico para lo que viene más adelante para nosotros. Me he puesto muy bien físicamente, he podido retomar el peso que yo venía buscando hace mucho tiempo, guiándome de jugadores elite como jugadores que están en Europa. Así que ahora motivados para el miércoles darme granito de arena para sacar un buen resultado con los muchachos. Nos ha servido bastante para hacer una autocrítica, para darnos cuenta de las cosas que hemos venido haciendo mal y las pocas cosas buenas que hemos tenido en este corto tiempo, poder mejorarlas. Así que ahora lo que nos faltaba era mejorar en el tema físico, en el tema de orden, en el equipo, que ya se mejoró bastante con la venida del profe y el comando técnico y con las autocríticas que hemos tenido nosotros los jugadores para poder sacar esto adelante. Vino el nacimiento de mi hija, así que es una motivación más para mí. La motivación mía siempre ha sido mi familia, ahora esta motivación es algo extra, algo inexplicable la verdad. Muy feliz por eso, como te digo, es una motivación más para mí, aparte de mi familia, para el miércoles. Y el miércoles y lo que queda del torneo, dedicárselo a ella. A toda la gente de Trujillo y a toda la gente relacionada al fútbol, que vayan a la página del club, que observen cómo la gente de Manucci nos viene alentando. Y así que pidiendo a la gente de Manucci y a toda la gente en Lima, si quiere que esto continúe el tema de fútbol, que alentemos desde casa. Fuerza Manucci.